Vamos a ver, esto para que lo vea el inspector, que el inspector nos obliga a hacer cosas, ¿vale? Programación de habla, entonces yo tengo por aquí lo que hacemos, ¿ok? Entonces vamos a hacer tres sesiones, sesión 2 Que también es hoy Ah, verdad, que es el otro, perdón Está aquí El hombre Se tenía que hacer una sesión Entonces yo pienso más o menos lo que vamos a hacer Si me escucha ver vídeo, me pone un expediente y mesa Pero como no lo va a ver ¡Hola! ¿Qué digo? ¿Qué el inspector? Nos pide que hagamos una programación de aula ¿Qué es una programación de aula? Pues esto Yo digo lo que pongo, lo que vamos a hacer ¿Qué estamos haciendo en esta sesión? ¿Qué es una clave? Criterio de evaluación Crean una base de datos Con una clave Estándaro de aprendizaje Clave en base de datos ¿Vale? Si yo con esto ya Poder saber lo que yo he hecho Hoy Luego yo le paso los vídeos Le digo, profe, digo, profe, digo Dispector, que yo hago vídeo y eso Tú no lo ves, ¿no? Pero no lo ves Bueno, yo me meto en la base de datos ¿Vale? Voy a hacer una nueva Por repasar ¿Qué? Cuando pueda, ¿eh? Esto es algo bueno Que nos dice preparar las cosas Pero yo creo que está preparado Que entendéis lo que es una clave Y no lo entendéis Entonces yo me tengo que parar Y explicarlo Cuando pueda Hasta aquí Voy a crear una base de datos nueva ¿Vale? En blanco ¿Por qué no me ha salido lo de la...? No me gusta Voy a hacer otra nueva Nuevo Base de datos en blanco Ah, vale Que le he dado aquí del tirón Muy importante Siempre sabe dónde vais a guardar las cosas Antes se te ha perdido a ti ¡Iván! ¡Iván! Claro Bueno, tú te ves Por esto estaba yo diciendo Que raro Me pongo el nombre ahí Y había puesto yo A B alumno Ahí Ok Lo que no se te fue el datil Es que me ha hecho Yo De un mes para otro Que se me olvidan las cosas Bueno, pero se te olvidan Muy bien Pero si las apuntas No se te olvidan Te las puede olvidar Pero tú apúntalas Y ya no se te olvidan ¿Te te puede olvidar? Vale, se me ha olvidado Yo lo tengo todo organizado aquí Por esto Por asignatura O hace Luego por tema Unidad 7 Access Es decir, no me acuerdo Y vamos a ponerle Base de datos Unidad 03 0,7 0,3 Clave ¿De qué hacemos la tabla? De todas las cosas Que tienen clave De droga De droga Ha empezado con una facilita No, no De futbolista más adelante De futbolista más adelante Porque ahí ya la clave De los objetos cotidianos La clave es compuesta Ya no te vale con el número Del futbolista Tú dices El futbolista número 7 ¿Quién es el 7? ¿Quién lleva el 7? No vale Entonces tú tienes que decir Número Y el equipo Si dices el número y el equipo Si sabes cuál es Pero dices el número nada más Ya haremos futbolista Y Venga Medicina ¿Vale? Ya está Vamos a ver Esto que sale al principio de ID A mí no me vale No me vale No me vale No me vale Yo siempre quiero Esto a mí no me gusta Fuera No quiero Crear Tabla No quiero ahí No me gusta Crear tabla Yo tengo que crear Siempre, siempre, siempre En diseño de tabla ¿Vale? Entonces Nombre del campo Lo primero La clave Como son medicina Código Medicina Tipo de datos Hay distinto tipo de datos Es un número Es un número El código de la medicina No Es un número Es un A ver Es un número de seis cifras ¿Vale? Pero es que aquí no se guarda como un número Estoy escuchando No Es un número como un texto Texto corto Tamaño del campo seis Que lo que hay guarda como un número ¿Vale? Pero hay veces que no se puede guardar como un número Otro número que no se guarda como un número ¿Cuál es? El DNI Tú dices El DNI es un número No, porque tiene una letra Entonces tiene que poner siempre texto corto Texto corto Pone ahí el tamaño Por ejemplo El DNI ¿Qué tamaño tiene? Nueve, ¿no? Ocho números Y una letra Son nueve caracteres Como ponéis El DNI nunca es un número Es Ocho Nueve caracteres Que luego mete un número O mete un número Para mí es muy importante Que pongáis el título Código ¿Vale? Y luego antes de seguir Le dais aquí A los grises que hay aquí Le dais a clave ¿Vale? Está Nombre No me voy a alargar Yo solo quiero texto corto Y el título siempre lo ponéis Nombre O descripción También suelen poner Bueno ¿Qué más? Guardaría de una medicina El precio El precio ¿Qué tipo de dato es? De todos los que hay ahí No Moneda Hay uno que es moneda ¿Vale? ¿Por qué moneda y los números? Porque la moneda es especial Tiene dos decimales Te pone el símbolo al lado Ahora no me voy a alargar con esto Y guardáis la tabla Tabla Medicina Y metemos dos o tres datos Código Un dos Un dos Un dos Nombre Clamos Sí Precio Diez euros Y ahora Voy a meter otra medicina Y le voy a poner el mismo código Uno dos Uno dos Uno dos Y le voy a dar ¿Qué me dice? Ah, todavía no me dice nada ¿Qué me va a decir? Sí Clamos Sí Aspirina Cinco euros ¡Ah! ¡Ah! Me dice Los cambios solicitados en la tabla No se le dan correctamente Porque harían valores duplicados En el índice Clave principal Relación No puede haber dos medicinas Que tengan el mismo código No puede Me da error No me deja No, no puede Porque No puede tener mismo Claro No puede tener mismo Ahora se lo cambio Y ya me deja ¿Vale? Entonces el ejercicio de ahora es Os inventáis un artículo Entonces tú Bueno Lo voy a poner ya del tirón Lo voy a meter en el en modo aquí Lo voy a poner del tirón Que le pongáis eso Lo mínimo ¿Qué tiene que tener un artículo Para que tú le puedas vender? El código La descripción Y el precio Puede haber un montón de cosas más El modelo El tipo de IVA Pero vamos a quedarnos Y que si le pongáis una clave Para mí es lo importante Que sepáis lo que es poner una clave El Inter Neva Muy lento La depresión por Navidad ¿Por qué? Yo estaba aburrido ya Todos los días Y sin hacer nada Anda ¿Tú que estás deprimida por Navidad? Eso se lo han inventado Eso es un invento ¿Qué es lo que estás deprimido? ¿El qué? La Navidad La Navidad Eso que te deprime después de las vacaciones Eso es mentira todo Yo estoy muy contento de estar aquí Venga, vamos a poner Notas Vamos a poner asignación Base de datos De artículos Y vamos a poner aquí De qué la va a hacer cada uno Venga Cristina ¿De medicina la va a hacer tú? Sí Y me metéis Cuatro o cinco artículos Iván ¿Tú de qué lo vas a hacer? ¿De libro? ¿De cose? Mira, pues yo me voy a decantar ¿Qué va a cantar? No Y lo voy a hacer De objetos cotidianos Pero vamos a ver Objetos cotidianos No Tú ve Tú piensa en una tienda ¿En qué tienda venden objetos cotidianos? En casa En Ikea, por ejemplo Pues me voy a decantar Por el Carrefour mismo Vale Pues Coza del Carrefour Vale, ya está No, no Tú del Carrefour Vale Lo mismo que yo he puesto El código del artículo Que son seis números Que eso lo hace el Carrefour Él Cada vez tiene sus códigos Si veis Mercadona Y compráis Pásame el código de esto Nunca habéis visto eso Que la muchacha no puede Pásame el código Y cuando no lo tiene Y dice Pásame el código Eso no Que yo le cambio la etiqueta Para pagar menos Pero bueno El código Te alimenta La descripción Cuchara no sé qué Y el precio Con eso a mí me vale Pero el código Es de texto de seis Y el precio Es de moneda Vale O sea, Antonio Me voy a callar Carrefour Carrefour Moisés ¿De qué lo va a hacer? Ya, da igual ¿Pero de qué? Ah, vale Comida Nabo Zanahoria ¿De qué reír? Pepino David Tú tienes que poner Precio por kilo Tienes que poner Precio por kilo Cero cuarenta ¿Tú de qué lo va a hacer? Sí Pero le tienes que poner precio Tienes que poner un código Y precio Ya está Hombre Los actores tienen precio Lo que cobran Por películas ¿Verdad no? Actores y actrices Bueno Ayer vi yo La de las tortugas niñas Llamarlas a muchas actrices Decís mucho Pero bueno ¿Quién es? No es igual No es igual Yo no sé para que me voy a lo... Carlos ¿De Caldón? ¿Todo esto lo está grabando? Sí Oscar ¿Pero para entrenar qué? ¿Como el de Carlón? ¡Pedro! ¿De qué lo vas a hacer? Maestro, cámbiame el mío y ponme de media más. Venga. Media más. Pero qué más te da. Ah, bueno, me voy a poner que usar ordenador y eso. Vale, vale. Oye, podéis buscar internet los precios si queréis de verdad. Buscar ordenador. ¿Cuántos? ¡Saira! 5.5 a mí me sobra. Y hay un montón de tiendas. Venga, un sexo. Sexo. ¿No? ¿Me haces a mi mamá? Platinium. ¿Y tú qué haces a ti? Porque fui de cacería y no veo nada. A ti también me van de cacería mucho. A ti también me van de cacería mucho. A me van de fumar esto. ¿Primar mismo? ¿Primar? Primar, pues. ¿Vale? Primar O fui yo Unas mantas de Star Wars Unas Shandas de Batman ¡Jesús! ¿Qué? De la Coca-Cola ¡Venga! ¿De qué? Venga Lo vuelvo a mirar Tenéis que hacer ¿Quién falta? Sí, ¿no? Ya Código Texto corto De seis caracteres Aquí código Nombre Aquí no ponéis medicina Aquí ponéis Candía, no sé qué Nombre Texto corto Pero texto corto de 155 Porque el texto Y luego el precio Que tiene que ser tipo moneda Y ya está Y metéis dos o tres Yo ¿De qué lo he hecho? Ah, vale Metéis Con dos o tres que metáis Está bien No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.